Desde septiembre pasado, las estructuras de poder local en Guerrero se han desquebrajado. Los polos de poder parecen no converger y la sociedad toda está absolutamente dividida. Pese a todo ello, ya hay candidatos a la gubernatura quienes se enfrentan a amenazas de boicot a las elecciones. Paradójicamente, hasta los más radicales de ambos polos piensan que la única salida para el Estado es la imposición desde el centro de un gobernador. Candidatos sabemos, pues, y el PRD designó a Beatriz Mojica Morga como su banderada, tras un proceso interno fallido. La nominación de otro candidato que simplemente aventó la toalla y el deslinde de un tercero que prefirió hacer declaraciones periodísticas que contender. Mojica es considerada parte de la corriente de los chuchos y fue candidata a la alcaldía de Pungarabato. Fue diputada federal y en San Lázaro destacó por una propuesta para la defensa de la profesión periodística. Formó parte del gabinete de Ángel Aguirre, hoy gobernador con licencia. Fue secretaria de Desarrollo Social desde 2012. El PRI, por su parte, depositó, por acuerdo del CEN, la candidatura a Héctor Antonio Astudillo Flores, cuasi hijo del finado José Francisco Ruiz Macié. De hecho, toda su carrera política, hasta 1994, en que es asesinado a José Francisco, es como su segundo de a bordo. Hoy, ya reconocido por los añorvistas y seguramente tras la defenestración de Aguirre por las estructuras de poder que éste mantiene, puede iniciar el fortalecimiento de una imagen partidista muy desgastada y con un nivel de desconfianza muy alto. Buena parte de las estructuras del poder fáctico pueden alinearse en su favor, aunque ya haya perdido el cargo en 2005. El PAN se presenta en Guerrero tras una cadena de derrotas humillantes en las que no alcanza una votación de más de tres puntos porcentuales. Va con Jorge Camacho Peñalosa, un comentarista de deportes en la televisora local que saltó a la fama con el programa de televisión nacional y que hace cinco años decidió meterse a la política al aceptar la delegación de Zagarpa. También fue electo diputado local sin mayor trascendencia. En tanto, Morena, también por decisión unipersonal de Andrés Manuel López Obrador, nombró a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros como el aspirante al gobierno. Es nieto de un viejo luchador social local, Pablo Sandoval Cruz, que hoy con más de 90 años de edad es un activo miembro de Morena y quizá un ejemplo de vida para muchos guerrerenses comprometidos con la lucha social. Finalmente, por Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburton es el elegido. Era presidente municipal de Acapulco hasta hace unas semanas. Tiene un capital político modesto y la estructura partidista le ayuda poco. Así, todo parece que se resolverá entre PRI y Morena, de acuerdo a los conocedores. Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a recontarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!